Estoy muy contento. ¿Ya sabes lo que te vas a poner? No, todavía no. Eso se preocupa a la esposa. Todavía no. Tú sí que te vas a poner. Y se tiene que preocupar. Ya van a dar ropita de linda. Oye, ¿quiénes más van a estar con ustedes? Creo que Guadalupe y Karim. Guadalupe, Venegas y también Karim. ¡Ah, Karim también! ¡Ah, Karim también! Estoy más contento. Y este año va a ser algo muy chévere. Estamos en un nuevo venue, en un nuevo sitio. En el American Airlines Arena. Un sitio mucho más grande. Van a tener, obviamente, mucho más espacio para la audiencia y el escenario. Así que, va a ser una noche espectacular. Oye, miren, les adelanto que el Fomple viene con muchas sorpresas. Espero que se vayan vestidos con sus mejores prendas. Porque Kika también va a estar ahí. ¿Es de gala? No, no, no. Eso te iba a decir. No es gala. Así que no se vuelvan locos. Ya pasaron la invitación y yo necesito asesoría. La invitación a los Premios Tu Mundo dice, Vestuario Miami Beach Chic Style. Es decir, ¿qué significa? Te digo un secreto. La persona que escribió esa invitación, ni siquiera sabe lo que es South Beach Bionic Chic Style. Eso siempre lo ponen para que tú digas, vístate y cuidado. Exacto. Es para que te vayas con un look fresco, buen ir. No te pongas mucha corbata ni corbatín ni nada. Exactamente. Relajado, pero a la vez es una invitación chic. Oye, ¿quiénes van a estar como conductores principales en el evento? Gaby Espino y Aaron Díaz, dos de nuestra estrella. ¡Bravo! 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 Un par de santas y ya. Oye, Gaby fue espectacular. Que vayan a la vida recientemente en las promociones de la novela. ¡Qué bárbara! Trae un cuerpazo. ¡Qué bella, Aaron Díaz! Super, super, super guapa. Papacito bombón, ¿verdad? Claro que ha sido un galanazo en las novelas de Telemundo. Qué bueno que ya se unió esta gran familia. El año pasado Gaby Espino también animó lo que es el evento así que... Vamos a seguir dando más detalles de los finalistas más adelante, pero ahora nos vamos en las noticias con nuestro querido Ramón Sayas. Con mucho gusto, saludos a Jorjito. Y trayendo la música a los Premios Tu Mundo este próximo 15 de agosto. Así que listos. Vámonos para allá. ¡El Big Boss! Daddy Yankee está más que listo para prender el escenario. ¿Será que todos bajaremos con su limbo? ¡Oh, yes! Y seguimos con una que regresa a los escenarios de las premiaciones. Y en su primera aparición en Premios Tu Mundo, llega la espectacular voz de Natalia Jiménez. Guapachonga. También nuestros artistas mexicanos dirán presente entre ellos, disfrutaremos de los talentosos chicos de voz de mando. Y dispuestos a encender el escenario con su contagioso ritmo de banda, también estarán los Recoditos Ajúa. Guajúa. Y sentimiento y romanticismo también estarán a cargo del talentosísimo Cristian Castro. ¿De qué color vendrá su pelo en esta ocasión? Vamos a ver. Y el ritmo caribeño. Ahí lo ven. Llega Elvis Crespo, ese merenguero sabroso, pegadito, suavecito. Y la salsa llegará cortesía de la voz del salsero de la juventud, Víctor Manuel. Y todo el mundo canta el no, 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 el coco no, el coco no. Una vez más, una vez más. No, 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 el coco no, el coco no. Roberto Junior llegan los Premios Tu Mundo este próximo 15 de agosto. Así que estará la casa llena de muchas estrellas, Jorge. No se lo pierdas, regresamos con más. Ay, 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 mira, pero espérate, ya te pregunté una vez, ¿qué te vas a poner? ¿Ya sabes? Aún no sé, aún no sé. Eso es lo más importante de la alfombra, el look. Pero voy casual, no voy con corbata, ni smoking, voy relajado. ¿Y vas positivo? Voy positivo, por supuesto que sí. ¿Cuál es tu palabra del día positiva? Evolución, me gusta. La mía, la mía, mire. Ojo, que no hay R ahí, es evolución. Hay que evolucionar, evolucionar. Me gusta, la mía del día de hoy es sexo. Aunque no sea viernes y no toque, no importa. ¿Cuál es la tuya? Arroba un nuevo día. Y por una razón muy especial, los invito a que nos estemos chicos. Sí, que sí. Porque hace unos días cerraron las votaciones de Premios Tu Mundo. Y hoy les tenemos los resultados de los finalistas a esta premiación el próximo 15 de agosto. ¿Quieren saber quién es? Sí, sí, sí. ¡Ruébalo! Para que haya salido ahora, por Dios. Usted escogió entre más de 50 nominados a los Premios Tu Mundo, pero solo unos entran a la recta final que los lleva el 15 de agosto a la American Airlines Arena. ¡Premios Tu Mundo! Los finalistas en la categoría Novela del Año son... Pasión. Pero estás prohibida y que... Pasión prohibida. La patrona soy yo. La patrona. Apodado el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Se matan a gente, pero no las almas. Pablo Escobar, el patrón del mal. Las novelas te cautivaron, pero las parejas te enamoraron. Por eso tú votaste en la categoría Pareja Perfecta. Y los finalistas son... Alejandro. Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila de La Patrona. Eres un hombre maravilloso. Maricha Rodríguez y David Chocarro de El Rostro de la Venganza. Ya que Mahoma no va a la montaña. Cristian Bach y Diego Soldano de La Patrona. Mi amor, quiero estar contigo toda la vida. Rafael Amaya y Jiménez Herrera del Señor de los Cielos. Comenzaron en internet y se esparcieron por el mundo. Por eso son los finalistas en video viral favoritos. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Peter Languila y el Peachy Films con el estilo de Peter Languila. The Secret of the Chancla de Mundo. Sai con su Gangnam Style. Sofía Vergara con The Secret Diet. Canción comienza fiestas. Los finalistas son... Porque les mientes de Tito el Bambino, El Patrón y Marc Anthony. Si señor yo soy Damaso, soy hijo de... Damaso de Gerardo Ortiz. Te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito suavecito. Pegadito suavecito de Elvis Crespo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el limbo. Y limbo de Daddy Yankee. Estos son algunos de los finalistas de las 20 categorías en Premios Tu Mundo. Los resultados los verás el próximo 15 de agosto por tu cadena Telemundo. Y recuerda que Premios Tu Mundo eres tú. ¡Bravo! Chicos, pero, pero, esto no termina ahí. Ahora les voy a presentar la categoría de los más sociales. Y todo esto... Chicos, pero escuchen que todo esto gracias a la tecnología de la red social va en los finalistas de esta categoría, son ellos. Y obviamente, por supuesto, tendremos también lo de los videos vilales y también el más social. Vamos a nombrarlos uno por uno. Dice Jimena, los Duque Ríos, de, obviamente, Jimena Duque y Fabián Ríos. Los Roycenáticas, de Prince Roy. Team María Celeste, de María Celeste Rarás. Y los de... Aplaudo acá, aplaudo acá, porque estás a mi lado, pero si no es María Celeste me corta el cuello. ¡Vamos, María! ¡Tú sí puedes! No te preocupes, si no te estás viendo, lo grabas y te veas rato. Nos vemos a María Celeste y nos encanta que sus fans hayan votado, pero gracias también a los que han votado por mí, a los que han votado por Prince Royce, a los que han votado por... Está súper rica la competencia. Y esto es algo sumamente innovador, por primera vez en la historia se va a anunciar un premio a través de una red social Vine. De Vine, mira, y por supuesto quiero decir algo rapidito. Mira, y por si acaso yo no quedaba, de todos modos yo hice lo mío, este... Gracias, thank you, merci, obrigado. Hay varios idiomas, yo todo lo sé. Gracias por sus votos a mi gente, muchísimas gracias, los quiero mucho. Los amo a Marifanz, feliz a mi cara, feliz a mi cara. Tu ojo, tu ojo izquierdo. Maru, pues la presidenta de mi fan club, no es cierto, Maru trabaja con nosotros y yo me molesto como si fuera presidenta de mi fan club, pero los quiero mucho, les agradezco. Este, espero que hayan votado lo suficiente para que el día 15 pueda yo ganar ese premio. Niña, guarde el piso cuando vayas. Sí, claro, claro. Oye. Ya se dice que espero que hayan votado lo suficiente. O sea, ya ahorita ya se sabe. Ya se sabe. ¿Qué te iba a decir, Jorge? Que este año por primera vez en la Alfombra Azul vamos a tener redes sociales como Vine y también Twitter presente, diferentes tipos de tecnología presentes para que las personas, los famosos puedan tuitear y hacer Vines directamente en vivo con ustedes. Lo del Vine es lo de hoy. Yo voy a hacer Vine, les prometo que cuando me presente por ahí voy a hacer mi Vine y los mandaré en las redes sociales. Seis segundos. Ya está. Ya está. El proyecto Ana sigue en campaña. Nos vamos con Ramón Zayas a las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Marín, tú sabes que te quiero. Así que ya.